¡Cazurrines! Comienza Cazurrines. Adiós a Don Carnal y hola Doña Cuaresma. La Cuaresma es un camino. Un camino que comienza desde la oscuridad y llega a la luz. Jet Ferrajón se deja a los ojos en Gran Vía de San Marcos. Por fin sabrás lo que es el casco Intedix. José Ajenjo y la curiosa historia del Gaudí con alas. En Cazubisión, Torrente 4 y en el centro de la tormenta. Osos y otros animales extraordinarios en nuestra ración de vídeos. Gran Cazutés con José Antonio Turrado de Asaja. Esferia Play, Mortal Kombat y Deep Island en Blujan Play. No al cierre del polvorín de cuadros. Y mucha caña con Héctor Valdés y su Info Experience. Empieza Cazurrines. Volvemos en 3 minutos. ¡Cazurrines! ¡Ah! ¡Para, para! ¡El ojo! ¡Vuelve, la hueve! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Cazurrillos, cazurrines, la historia de León. Un edificio que fue construido a finales del siglo XIX, José. Sí, sí, así es. Este edificio se construye porque en un momento determinado, un obispo que había en Astorga, que se llamaba don Juan Bautista Grau, que era catalán, conocedor de la valía del arquitecto Antonio Gaudí, lo manda a construir su palacio. Inicia la construcción del palacio, luego muere el obispo y él se marcha y resulta que una familia de León le encarga este edificio para que sirviera de almacén o comercio de textiles. Eso fue lo que fue en primer lugar el edificio Botines. Sí, así es. Y luego, pues esta familia lo cede a Caja España, que entonces era Caja de Horros y Montes de Piedad de León. Lo que sucede es que este edificio es singular porque se comienza, se termina, es cuadrangular, es de un estilo jibal neogótico, rematado con chapeletas en punta de aguja y es precioso. Parece como si estuviera construido para ser un fuerte. ¿Y a qué historia esconde este edificio de Gaudí, esa familia? Cosas que no sepamos. Sí, pues el nombre de Botines. ¿Por ejemplo? ¿De dónde viene lo de Botines? Todo el mundo le llama Botines y Botines se le llama Botines porque Antonio Gaudí tenía un patrocinador que se llamaba Batanás. Y de ahí quedó lo de Botines o Botinés. Y así se ha quedado. Y el Palacio Episcopal de Astorga, dos grandes joyas arquitectónicas de Antonio Gaudí, de las pocas que tiene fuera de Cataluña. Esperemos que no venga Carlos Rovire y algún día se lo lleve piedra a piedra. Hombre, no, eso no sucederá. Aunque esperemos que cualquier día, pues esto se reconozca como la gran obra de Antonio Gaudí, una de las grandes obras de Antonio Gaudí, por lo menos la perfecta y acabada que tiene León. Y bueno, justo a nuestro lado tenemos una escultura, una escultura que estará en miles de fotografías de gente que se ha sentado aquí, ¿verdad José? Y se piensa que es Gaudí cuando en realidad se trata de un escritor y no de un arquitecto. Sí, bueno, esta escultura es la representativa de muchas provincias, Portugal, Alemania, Francia, tienen esculturas de poetas, escritores, literatos. Lo que sucede es que esta escultura, en los años 90 y algo, que se trajo para León, pues se había realizado para acompañar a la regenta delante de la Catedral de Oviedo. Y con las prisas y las premuras, pues se le cambió algo de su caracterización y se le dejó el libro. Dice que está mostrando los planos de arquitecto. No, no, está escribiendo. Claro, era don Leopoldo Alas Clarín, por eso nosotros un poquito en sorna decimos a don Antonio Gaudí, le pusieron las alas al son del Clarín. Yo siempre he oído que es de Gaudí. ¿Has oído que es de Gaudí? Siempre, no lo sé. Vámonos al cine y empezamos con Torrente 4 en 3D. Santiago Segura vuelve con esta cuarta entrega tras Torrente, el brazo tonto de la ley, Torrente 2, misión en Marbella y Torrente 3, el protector. ¿Qué pasa, chavales? Soy Torrente, José Luis Torrente. Me has dicho que se ha puesto de boda la cosa esta televisión. Torrente 4. Es 3D. Ay, no está, tanto daño ha hecho. Y de la comedia española al thriller estadounidense, con Tommy Lee Jones en el centro de la tormenta. Nueva Iberia, Luisiana. Dave sigue la pista de un asesino en serie cuya debilidad son las chicas jóvenes. Mientras vuelve a casa después de estar en la escena de un nuevo crimen, Dave conoce al glamuroso actor de Hollywood, Elrock Sykes. Sykes se encuentra en la ciudad rodando su nueva película, que está coproducida por uno de los líderes locales del crimen organizado. ¿Sabe dónde está su hijita? Está aquí, sobre mis rodillas. Sigue estos y muchos más estrenos en cazurrines.es. La cazurrada de la semana. Hola cazurrines, ser un oso pardo en cautividad en estos tiempos les exige aprender artes marciales. No sea que empiecen los recortes. Que como cierren el zoo les doy un palazo. Algunos renos han intentado reproducirse con humanos para conseguir la tarjeta de residencia. Esta es más buena, Roque Papá Noel. Mira por dónde vas, que hay que ir a 110. A ver si bebés son solas y me tiran de la lengua en Moncloa. El planeta se subleva y los animalitos se exilian al calor del pecho ajeno. Aquí me meto hasta que pasen las elecciones. Métete aquí, cariño. Muy bien. Llegan las elecciones y las alergias. No vuelvo a pasar por el Bernesga. Y le dijo un pollo a un pato. Lo que tú haces con la pata lo hago yo con la polla. ¡Ay, qué contento estoy! Tira del cuerno, carrasco. Que tienes el culo hecho un asco. ¡Ahí, ahí! ¡Ay, qué gustito! Es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Lo que hay que hacer para no quedar sin el palo. Y hasta aquí nuestro homenaje a todos los animales del mundo. ¡Qué duda cabe que les preferimos a muchos humanos! Fijaros qué maravilla de Perro Guardian. Eficiencia y lealtad sin límites. ¡Muy bien! ¡Vamos, Pepa! ¡Dame la vuelta! ¡Me voy a esconder al asesino! ¡Vamos pa' casa, que empieza Cazurrines! ¿A qué olía el campo en Castro con trigo en los años 60? A vacas. Seguro que olía a vacas. Había vacas en todos los sitios, debajo de una escalera. Todo el campo estaba lleno de vacas. ¿Suspendía alguna asignatura veterinaria? Sí, pero ya a partir de tercero y cuando me dedicaba a otras cosas que no debía. ¿Con qué ilusión entró en Asaja hace 25 años? Con toda. Y espero conservar la mayor parte de toda aquella mucha ilusión con la que entré. Lo bueno de tantos años de cambios. Bueno, pues que algunos han sido para mejor. ¿Y lo malo? ¿Y lo malo? Bueno, pues que la agricultura es un sector pues un poco en decadencia. Se os culpa de todo, hasta de los incendios. Bueno, efectivamente, ¿no? Es lo fácil. Quien está en el campo suele ser responsable de lo que pasa en el campo. Y en el campo, en los bosques, en el monte, estamos los agricultores y los ganaderos. ¿La creación de empleo regional también recae en el mundo rural? Bueno, por lo menos obtenemos el empleo donde más se necesita, la que se en los pueblos. ¿Qué desespera más al secretario provincial de Asaja? Bueno, por la impotencia de tener que luchar contra unos burócratas en Bruselas que marcan nuestro futuro con leyes muchas veces injustas. ¿Cómo se lucha ante el poder? Como se puede. Desde luego las pancartas yo creo que no han dejado de estar de moda y espero que no dejen de estar de moda en los próximos años. ¿Y ante la ignorancia social de vuestros problemas? Bueno, pues también formando una labor pedagógica que es importante. Al fin y al cabo, todos venimos de algún pueblo, ¿no? Pues casi todos y el que no viene peor para él. Mucha suerte, gracias. A ti, un saludo.